Música Chehuyup Chehuyup Es un significado que nosotros estamos bajo los cerros Chehuyup Es en el dialecto que che Mi nombre es Antonio Perechucho Bon Yo soy el fundador del equipo Club Social Deportivo Chehuyup Yo viendo que se está perdiendo La cultura Ya las personas están dejando de usar Cuando llegó a los 20 años Yo pensé Y vino y miré Que mejor voy a hacer un equipo Y se va a jugar con ese traje Para no se pierda Como aquí en Guatemala Cada pueblo tiene De diferentes trajes Los que nosotros usamos Como nosotros somos navalenos Tenemos un traje A los que estamos usando Por medio del deporte Hay un significado para ellos Como el costar Que le dicen La rodillera Que usamos nosotros Pues esos son los que usan ellos Para un calendario Los cuadritos que tienen Hay blanco y negro Ese blanco Ese significa cuando amanece Ahora el negro Ese es el que significa Cuando entra la noche Ahora el cutín El rojo Igual Igual es el que está Porque cuando sale el sol Casi pone rojo Rojo primero Pasados los mayos Ellos es los que manejaban El calendario maya Y de eso sacaron Todo el significado Como son En el calendario maya Hay 20 navales Cada jugador Tiene un subnaval Cuando nosotros Entramos en el campo Llego 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 Para mí Es muy importante Quizás no No estamos Usando una marca De que todos los equipos A nivel mundial Que siempre usan Una camisola Muchas marcas Y quizás ya la tecnología Hoy en día De las telas A veces ya no pesa Pero la verdad Que lo nuestro Tiene un significado Bastante larga Una historia Que la verdad Que es lo nuestro Y la verdad Que nos sentimos Muy felices Al portar este traje Porque realmente Eso es Es nuestra Como indígena Como maya Que hace miles de años Que han dejado los mayas Que hace miles de años Que han dejado La sabiduría De las mujeres Nuestras abuelas Igual De igual forma También motivamos A los jóvenes Motivamos A los muchachos Que se acople más Con Con Nosotros podemos Hacer un cambio De aquellos niños Que vienen más adelante Pero por medio De mi papá De lo que estamos Haciendo nosotros Haciendo los mayas 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 El equipo pues para mí es importante porque es que nosotros estamos yendo en otros lugares a jugar y estamos demostrando nuestra cultura para que las personas dicen que estamos vivos todavía, la cultura está en pie. La traducional dressa de men en Guatemala es vanishing faster than it is for women. Jeans have taken the place of the distinctive hand-woven pants men wore to signify the region they lived in. Shirts with pockets are now favored over the traditional ones without them and baseball caps have replaced the sombrero. We'd love to have your input so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an at CGTNamerica.com or tweet us at CGTN America and tell us about a game changer you would like to see on the show. America is now. 800-629-250505